Vamos a iniciar en Israel que rechazó formalmente la solicitud de alto el fuego humanitario en Gaza, mientras que se registró un bombardeo en Tel Aviv. Un cohete golpeó el patio de una escuela y dos soldados más de las Fuerzas Armadas israelíes murieron en Gaza. La cifra de muertos llegó a 28 militares, además hay 123 soldados heridos que están hospitalizados actualmente. Los esfuerzos internacionales para poner fin a los combates entre Israel y Hamas en la franja de Gaza se reanudarán el martes después que el lunes llegue a la región el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry. El tema de debate será otro alto el fuego humanitario con la esperanza de que si ambas partes están de acuerdo entonces será posible avanzar hacia un alto el fuego duradero basado en la propuesta de Egipto.